Bueno, para completar esta panorámica de experiencias bibliotecarias en proyectos de humanidades digitales, está con nosotros Laura Donadeo Navalón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a presentar una herramienta que han creado, que se llama SIMUR, para la gestión y difusión de colecciones y archivos digitalizados del CSIC. Hola, buenos días. Me voy a cronometrar porque no me quiero pasar. Quería dar primero las gracias a los organizadores por haber aceptado la comunicación y a mi compañera Sandra, que es coautora conmigo de esta comunicación que está ahí sentada. Lo que voy a presentar básicamente es nuestra biblioteca de fondos digitalizados, que tiene bastantes años ya, pero a la que hemos cambiado bastante en el último año y nos gustaría presentaros cómo la hemos migrado y lo que pretendemos hacer. Supongo que todo el mundo más o menos está ubicado, pero para el que no sea de España o esté muy perdido, pues el CSIC es, diría, la institución de investigación como más grande de España. Tiene 120 institutos, tiene 57 bibliotecas y 16 archivos científicos y la URICI, la unidad de coordinación en la que yo trabajo, da también servicio de bibliotecas a todos los centros sin biblioteca. Servicios virtuales y servicios tradicionales también. En la historia de la biblioteca digital, he oído que la Complutense empezó ya en el 95, nosotros empezamos bastante más tarde, empezamos en el 2008 más o menos, a la vez que la Biblioteca Nacional abrió su biblioteca digital hispánica y tal, somos de esa generación de bibliotecas digitales y se empezaron a hacer proyectos un poco que adolecían de la improvisación, del no saber, de prueba y error y a día de hoy lo digitalizado durante esos años, del 2008, 2009 hasta el 2013 aproximadamente, pues todo hay que verlo con los ojos de la candidez del principio. No obstante, desde muy al principio, nosotros ya contamos con un manual técnico de digitalización que hicimos en el año 2009 y un plan director de digitalización en el que establecimos una serie de máximos, especificaciones técnicas de lo que esperábamos digitalizar, con qué calidad, cuáles eran nuestras prioridades a la hora de digitalizar, qué queríamos digitalizar para poner a disposición de nuestros investigadores y a partir de ahí, pues desde esos momentos hemos hecho ya más de 150 proyectos y nuestra biblioteca digital, pues eso, la Complutense tiene 90 y pico mil, nosotros tenemos casi 30.000 documentos y casi 2 millones de imágenes digitalizadas a día de hoy y hemos trabajado, pues, manuscritos, impresos, tenemos partituras, tenemos muchísimo material gráfico y tenemos muchísimo material de archivo también en los últimos años. Como principal éxito es así a lo largo de la historia, por dar una pincelada súper rápida, ya he dicho que hicimos el plan de digitalización, el plan director, al mismo tiempo adquirimos un software para la gestión de estos proyectos y desde 2011 nos dimos cuenta de la necesidad de disponer de un servidor de conservación de esta cantidad ingente de material que estábamos generando. En 2015 ya nos empezó a recolectar hispana y poco tiempo después europeana. A partir de 2019-2020 hemos retomado con fuerza un poco el remozamiento de la biblioteca digital, tanto de manera interna, nuestra gestión interna, como de cara a la difusión con una nueva página web. Y es lo que aparece ahí. A nivel interno hemos adquirido software de procesamiento y a nivel externo hemos cambiado completamente a la plataforma que veníamos usando. Para que os hagáis una idea más o menos de lo que puede alojar nuestra biblioteca digital, os voy a mencionar unas cuantas colecciones que son como nuestras preferidas, dijéramos. A lo mejor no son las más valiosas, pero son las que a nosotras más nos gustan. La primera que debería mencionar es este proyecto de digitalización de obras antiguas de química y alquimia, que recoge más de 400 obras. Fue nuestro primer proyecto de digitalización. Está hecho en escala de grises, para que os hagáis una idea de lo antiguo que es, pero fue un buen proyecto como aprendizaje y tiene su propio portal dedicado y demás. Otro de los proyectos más importantes y que sigue creciendo y vivo a día de hoy es el proyecto Manuscripta, que reúne los manuscritos en hebreo, árabe, aljamiado, persa y turco, de las bibliotecas del Consejo, principalmente de la Tomás Navarro Tomás y de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Y también tiene una web dedicada específicamente con descripciones caudicológicas. Es decir, esto sí que ha sido una colaboración importante entre la parte bibliotecaria y la parte investigadora del Consejo. Otro proyecto muy bonito es la digitalización del Catálogo Monumental de España. Yo le tengo especial cariño porque me parece una joya poco conocida. Son una serie de álbumes fotográficos en los que se inventarió, creo que fue a principios del siglo XX, si no me equivoco, todos los monumentos de cada provincia de España y se les hacía una foto, se les describía y se fueron inventariando. Y a día de hoy es muy curioso ver cosas que ya no existen y comprobar cómo ha evolucionado nuestro patrimonio y lo desconocido que es, porque muchísimos de estos monumentos realmente ya no existen. Y esta es una fuente, yo creo que, súper valiosa para poder conocer el pasado. Otro archivo muy bonito es el Archivo Etnográfico y Folclórico de Cataluña, que consiste básicamente en fotografías y cuestionarios que se hacía, que hizo... Bueno, este archivo está en Barcelona para empezar, en la Milay Fontanals, y es el archivo de un investigador de carreras de Artau que recorrió Cataluña fotografiando sus... sus gentes, recopilando sus tradiciones, y que a día de hoy también, pues, la verdad es que es uno de nuestros más favoritos. Por ir un poco más rápido, tenemos una colección preciosa de calcos y dibujos rupestres que se hicieron en el antiguo Museo Nacional de Ciencias, hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales, que se hacían... Es un trabajo de campo, si van a los sitios arqueológicos, se dibujaban, se hacían los calcos, y hoy en día tenemos una colección de más de 2.000 piezas. La Comisión Científica del Pacífico recoge toda la documentación que se generó en esta empresa isabelina ultramarina, una expedición científica de las más importantes que se hicieron en España y que hizo que vinieran a España no solo colecciones documentales, que son... algunas son muy graciosas las conversaciones que se tienen, sobre mándame un mono disecado o te mando... O sea, son, realmente, aparte de divertidas, y se trajeron muchísimos especímenes zoológicos, botánicos, geológicos, que hoy en día están repartidos entre el Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias. Por supuesto, tenemos un importante fondo antiguo, también, que contiene incunables, tiene mucho material gráfico. Esto es casi más convencional, es un fondo antiguo más convencional. Librario. Últimamente hemos incorporado una colección de teatro del siglo XIX que creemos que es bastante importante, especialmente de teatro catalán. Y, bueno, os podría contar muchísimas más cosas, pero no las voy a contar, porque si no, no me da tiempo. Puedo pasar muy por encima la gestión de los proyectos, porque esto es menos importante. Solamente quiero que, si alguno está planteándose o está inmerso en un proyecto de estas características, no infravalore la gestión. O sea, es muy complicada. Nosotros trabajamos en red con muchas bibliotecas y la idiosincrasia de cada una es muy complicada. Cumplir los requisitos, que esté todo bien descrito, bien catalogado, que esté en condiciones de ser digitalizado. Es decir, nosotros querríamos digitalizarlo todo, pero a veces no es posible y hay que hacer un esfuerzo de comunicación para que esto llegue a todo el mundo y se sepa qué se puede hacer y qué no. Y sencillamente contaros eso, que este año hemos cambiado de herramienta. Teníamos una herramienta que era muy, muy, muy antigua y era muy, muy, muy lenta. Y ahora hemos migrado a un nuevo software, que es del IPNOVA, que es la misma empresa que creo que iba a hacer la preservación para la Complutense, que nosotros estamos también en ese proceso. Se llama Open Access Discovery, me parece que se llama así. Y bueno, nos ha costado casi un año migrar los documentos porque, como hemos dicho, pues eso, el tema de la migración de los metadatos, que sea compatible con lo que hoy pide Europeana, que esté todo en EDM, que pueda salir en OAI, no es nada evidente hacer esta migración si no se ha hecho bien todo desde el principio, lo cual es imposible porque todos nacimos a cuatro patas y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces, migrar esto ha sido complicado. Pero tenemos algunas mejoras, tenemos una imagen renovada, desde luego, tenemos una navegación cronológica, como lo que decías tú de las líneas del tiempo, nosotros podemos hacer búsquedas en líneas del tiempo, tenemos una visualización también prácticamente como un panel de Pinterest, que es muy buena para el material gráfico, muy ágil. Tenemos muchas más opciones de filtrado de las que teníamos antes y además hemos incorporado el texto completo de todos los materiales librarios. Entonces, se puede recuperar cualquier cosa por texto completo. Estamos trabajando en poder descargar este texto completo. A día de hoy solamente... Sí, estoy mirando a ti, José, porque sé que a ti lo que te interesa es descargarte el texto. Estamos trabajando en ello, pero por ahora solamente es buscable, lo cual no es moco de pago. Y además tenemos un visor triple IF, que lo bueno que tiene es que, si queréis ponerlo, os lo recomiendo, porque puedes cargar imágenes y colecciones a una resolución tremenda, pero el rendimiento del servidor no disminuye, porque solamente te va cargando, según vas haciendo zoom, te va cargando la imagen. Entonces, es muy ligero, está súper bien. Y tenemos también un visor en PDF para poder descargar los materiales librarios. Sencillamente, para terminar, que difundimos esto todas las vías que podemos, noticias, redes, todos los eventos como estos que hemos podido venir. Tenemos portales dedicados, participamos en proyectos de reutilización, sobre todo la Biblioteca Tomás Navarra Tomás, de edición digital, ahora estamos preparando una exposición virtual y física, pero la virtual es la que mejor nos está quedando. Y el futuro, por cerrar, es, ahora que tenemos tantísima documentación digitalizada, nos gustaría empezar a hacer cosas con ella, implicar a la ciudadanía en proyectos de geolocalización, de identificación de fotografías, hacerlo, o sea, que llegue a la gente, que es la que al final, como decía, no sé, creo que ha sido tú que decías, esto está para todo el mundo, no solamente para los investigadores. Y otra vía de futuro que tenemos muy importante, aparte de resolver el tema de la preservación, que estamos en ello, es potenciar muchísimo la digitalización de los archivos como fuente para el estudio de la historia de la ciencia, porque son únicos por definición y porque son historia de la ciencia y historia del CSIC. Y esto es todo. Creo que he corrido mucho, ya lo siento, lo siento.